¿Qué haces, güey? Se arrojan de ir allá ¿Qué haces? ¡Ah! Se arrojan de ir allá No mames, yo no arrojo ¿No sabes que vete, güey? Eh, los pinche chavos los van a agarrar rinconados Sí, güey, ya la he... Eh, déjalo al güey, allá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iran! ¡Déjabum, güey! Ya había soñado con esa pinche casa ¿Sabes que vete yo, güey, cupe? Te arrojan, güey No la pegan en velocidad En velocidad, güey Y traen pinche navajos Fueran los güeyes El navajero ¡Eh, güey, Tanoo! Ahí está Kentucky, güey, mira Kentucky Ah, ya lo conché ¿Y para dónde vamos? ¿Para allá o para allá? Tira a otro que en toquilo No mames, güey Tira a otro que en toquilo ¡Hora! 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 ¡Nos quieren putear! ¡Hora! 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 Ahí era Agarró una pinche tabla, güey ¡No mames! ¡Ese cara! ¡Hora agarró una tabla, güey! ¡Uy, güey! Los pendejos nos vienen persiguiendo los peces Nos respetamos ahí en la pelea A la pelea, a la fruta ¿Donde, güey? Que vengan, se avienta una R por aquí No, no, por allá No, 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 no Nos aventamos un pinche rojo y nos salimos a madre Ahora, ahora No mames No, van a pensar Con más pinches ganas, nos van a perseguir, güey Que venga a su madre, el pendejo Que les me tapó ellos, hijos ¡Ey! ¡Ey, rica! ¡Ey! ¡Sí, güey, córrele! ¡Ay, sí, güey! ¡A verga, peticón, córrele! ¡Hahaha ¡Wow! ya yo estoy aguerriendo en la cuadra y salen corriendo y fuman pinches culos ya nos lo pelaron aqui pero mira me lo hicieron asi los putos sali limpio compadre ni un chingazo cuantos les pusimos wey? como treinta y uno nos puso y eso que traian boxe neta ve si hay policia wey si no que son cortos ellos nos estan insultando ah pequeña por donde? por donde? puta su puta madre esperate wey esperate wey esperate wey yo si me espero wey neta no 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 otra vez estábamos cenando wey ah pues estábamos cenando mi total halad la mateta que wey ganamos gan counseling enemigo Gano de abajo para arriba Gano de abajo para arriba Gano de abajo para arriba Si nos ponen contra puros rucos aquí va Como esta? De la verga, puro elzebetis Y bachillerato Los bachilleros wey Nomás somos 294 wey Nomás seguimos 294 Yo y el de Parra Como 593 Y los demas son puro 92 Que me a la mierda puto que no nos va a alcanzar Wey Que vengan los putos AY LUMBA Jajajaj Bueno wey nos subimos todos a hoy Toma fotos wey con todos arriba La vemos? Si 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 Yo al caballito, yo al caballito! AY 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 AY